Después de una muy larga estadía en Latinoamérica, regresamos al viejo continente con la felicidad de haber esquivado al invierno. La mejor opción para comenzar esta primavera es sumergirse en la Europa desconocida y clásica a la vez. Así que junto con Irma, decidimos recorrer Austria y compartirla con ustedes. Por alguna razón, de Austria y su capital Viena se habla poco. Discreta y esplendorosa, se trata de una perla libre del turismo de masas en la parte meridional de Europa central, a muy pocas horas de auto del norte de Italia, lo que hace preguntarme por qué no la había visitado antes. La primera visión que se nos regala al pasear por el centro de Viena es la de una ciudad repleta de monumentos impresionantes. Circundados de tranquilidad, sonrisas y muy buenas siluetas. Existe la sensación de estar deambulando por un paraíso minúsculo. Todo es un regalo al orden y funcionalidad, tanto lo que se mueve y lo que simplemente camina y nos deleita. A pesar de encontrarnos en primavera, el calor se deja ver muy tímidamente. Este país presenta diversos tipos de clima. El que más destaca son los notorios inviernos blancos y muy largos. El verdadero espíritu del país y de la ciudad en particular, como siempre lo define su hermosa gente, siempre enarbolando el orgullo de ser austríacos. Aproximadamente el 98% de la población austríaca es de habla alemana. Comunicarse en inglés, en particular en Viena, su capital, es algo habitual para el visitante, pero no tan práctico y bien visto para aquellos que pretendan construir una vida. Nuestros primeros pasos, como siempre, avanzan con un andar caprichoso e impredecible. Pero hace tiempo decidimos no cuestionarlos. Ellos nos llevan y nosotros nos sumergimos en la atmósfera de la capital imperial. Después de haber recorrido tanto Europa, aún podemos sorprendernos por la belleza del lugar y semblanzas de todo lo correcto encarnado en sus habitantes. En este mundo plástico y de resultados rápidos, la sofisticación hace rato que pasó de moda. Pero aquí nuestras pupilas nos revelan otra cosa. Un entorno con glamour inmortal. Será por eso que Viena, afortunadamente, no es invadida por el turismo de masas. Aquí se ofrecen las experiencias a un ritmo lento. Recorrer sus calles es la forma más fácil de comprender la ciudad. Deambular por Viena nos permite develar la vida de personalidades famosas. Por estos lados, el arte y la estética son sinónimos y muy buenos compañeros. Viena es y quiere seguir siendo una ciudad imperial. Hogar de la última gran emperatriz de Europa, Isabel de Baviera. Mejor conocida simplemente como Sissi. De figura esbelta y muy atractiva, la única que logró mantener Hungría unida al imperio. Entre bailes, fiestas despampanantes, lujosas residencias e increíbles aposentos, supo mover muy bien los hilos de la monarquía y el poder. Igual de singular fue su muerte a manos de un anarquista italiano en la ciudad de Ginebra. Llegar a Austria es arribar a un país de personajes célebres. El alcance de estos en el mundo es tan profundo que muchos desconocen los aportes de esta tierra. Mozart y su gran genio deslumbrante Heiden, Schubert, Strauss son producto de la excelencia nacional. Aquí la belleza es simplemente una constante. La perfección es imposible, pero Austria intenta acercarse lo suficiente. De nuestra parte seguiremos recorriendo y encontrando sin buscar, esperando que nos acompañen en esta serie que promete descubrir un atractivo exquisito, bastante bien blindado de modernas ideologías y confusas desviaciones de criterio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. Nos vemos en este videíto que te dejo por aquí. Hoy dentro muy, muy poquitos días en un nuevo video. Chau. 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 ¡Gracias!